Cuba Información Hace varios años que aparecen algunos estudios en universidades de varios países del mundo, estudios, investigaciones de varias organizaciones de tipo medioambientalista o ecologista, es el caso de Global Footprint Network o la organización internacional WWF, conocida en el estado español como ADENA, al menos en su momento así se llamaba, que dicen que hay algunos países del mundo que por su huella ecológica, es decir, por la cantidad de recursos que gastan su población o sus industrias, su economía, pues son absolutamente insostenibles, necesitarían varios planetas para que eso aguante durante varias generaciones y hay otros países que sí lo son porque no llegan al límite de su biocapacidad. Es el caso de Cuba y en todos estos informes Cuba parece como el país primero en cuanto a sostenibilidad, combinada con un alto desarrollo humano en cuanto a educación, salud, esperanza de vida, etc. La conclusión de todo esto es que Cuba es el único país del mundo, según estos estudios, que tendría un desarrollo sostenible, o sea, desarrollo social con unos mínimos y unos estándares dignos y además sin destruir la naturaleza por sus altos niveles de consumo. Bueno, pues hay un nuevo estudio que lo corrobora, se llama, bueno, es el Índice de Desarrollo Sostenible de un investigador de la Universidad de Londres, el antropólogo Jason Hickel, en el cual Cuba de nuevo aparece en primer lugar en esta clasificación. Bueno, el otro día el ministro español Alberto Garzón de Izquierda Unida decía, o bueno, había publicado un tuit que luego borró, por cierto, más o menos recordando todo esto y a partir de ahí, bueno, pues la gran prensa corporativa española se trataba de echar encima del ministro porque estaba diciendo sencillamente lo que dicen estas organizaciones. Sí, claro, aquí hay que hacer varias lecturas para hablar de esta cuestión, ¿no? Efectivamente Cuba tiene un desarrollo sostenible porque para empezar tiene una economía planificada, o sea, tú no puedes tener un desarrollo sostenible cuando tienes una economía desordenada, como es la economía capitalista, ¿no? Donde yo monto una empresa, tú montas otra y la libre mercado y ya nos da igual lo que pase, ¿no? Cuba tiene una economía planificada, la economía planificada lo que va a hacer es que con los recursos que tú tienes y con las limitaciones materiales que tú tienes vas a intentar hacer el mayor desarrollo humano y Cuba tiene muy claro que donde tiene que gastar el dinero y donde lo está gastando en estos 60 años de revolución es en una sanidad pública de primera categoría, en una educación de primera categoría, no hay cubanos ni cubanas en la calle porque todos tienen sus casas, no hay niños cubanos durmiendo en la calle porque al final lo que hace es poner los recursos económicos que serán más grandes o más pequeños o serán los que sean en un país bloqueado, va a una isla pequeña, pero los pone al servicio de la población. Esto lo que nos viene a demostrar es que una economía centralizada y planificada es superior a cualquier otro sistema económico, por mucho que siempre se dice que en Cuba hay hambre, que en Cuba hay pobreza, pues no, en Cuba no hay grandes lujos porque, repito, es un país pequeño, es un país que viene de una situación de haber sido una colonia y encima es un país que lleva 50 o 60 años bloqueado, pero en Cuba lo que no hay es pobreza, lo que no hay es gente durmiendo en la calle, lo que hay es hospitales, lo que hay es escuelas y lo que hay es un desarrollo humano. Entonces, esto es lo que intentan acallar, porque si funciona un modelo como este en una economía acosada y bloqueada como la cubana en un país que no deja de ser una isla pequeña con los recursos que tiene, pues imaginaros lo que puede pasar en economías más potentes. Se suele poner a los países del norte de Europa como modelo de desarrollo social, incluso con conciencia o orientación medioambiental. De hecho, son los países que mejor están situados en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas por sus avances sociales fundamentalmente. Pero claro, son países insostenibles. Es decir, los 6.000 millones de habitantes de este planeta no pueden vivir como los noruegos o noruegas, como la gente que vive en Suecia. Eso sería imposible. Necesitaríamos unos cuantos planetas. Y en el índice de desarrollo sostenible donde Cuba aparece en primer lugar, estos países aparecen en los últimos lugares. Y yo creo que esto es el reflejo de este mundo, que a veces es un mundo de escaparates. Es engañoso. Es un mundo engañoso que es lo que crea el capitalismo. Hay que reconocer que tiene el arte de crear escaparates, digamos, virtuales, engañosos. Hace creer a la gente que puede llegar a esa burbuja, a ese 1% de la población mundial. Salió un artículo recientemente, muy bueno, en el correo, nada más y nada menos, donde dice que el 1% de la población mundial atesora la riqueza, los recursos de 6.000, casi 7.000 millones de personas. Es increíble. Es algo increíble, algo escandaloso. Entonces, a ver cómo corrigen las desigualdades y la hipocresía rampante de este mundo enajenado, de miseria, de explotación. Entonces, lo que demuestra esto es la validez del modelo revolucionario socialista cubano. Calorizado, impulsado, construido y defendido por el pueblo cubano. Las campañas del imperialismo norteamericano y de las corporaciones mediáticas en Occidente y con los centros de poder, ya sabemos dónde están, durante todos estos 60 años, han tratado de ocultar la verdad a los pueblos y demonizar el sistema que ha elegido el pueblo cubano, soberanamente. Sencillamente porque lo que está detrás de todo esto, no solo es la pretensión de apoderarse de Cuba por parte de Estados Unidos, de retrotraer a Cuba a la época neocolonial y peor, sino que no es una preocupación por los derechos humanos y democracia. Eso es lo más engañoso y la mentira más grande de estos tiempos, desde el punto de vista mediático y también político, sino también el silenciar el ejemplo de Cuba. Un país, como bien dice Pablo, y me alegro que lo haya señalado de esa manera, bloqueado desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana, bloqueado, agredido. No se puede olvidar que Cuba sufrió el terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos, que ocasionó 3.478 muertes al pueblo cubano, 2.099 personas discapacitadas por ese terrorismo de Estado hasta los años 90, avanzada a los 90. Es decir, hacer frente a todo eso, a esa guerra mediática, guerra económica, bloqueo de todo tipo, y ahora con esta administración apretando al máximo las clavijas de ese criminal bloqueo económico, financiero y comercial al pueblo de Cuba, sancionado en las Naciones Unidas ya en 28 ocasiones para que sea levantado. Sencillamente, a pesar de todo eso, ese dato es un ejemplo de la validez, insisto, del modelo socialista cubano, de la Revolución Cubana que construye e impulsa el pueblo cubano. Hablan de democracia, de que si dictadura, ese es el discurso barato, engañoso, falso, que transmiten los medios, pero se está quedando en nada, se está quedando en nada porque los pueblos han despertado y están viendo. Y entonces vemos cómo lo que llaman democracia, libertad de prensa, y desde luego la vertiente depredadora de esto, del capitalismo, es el neoliberalismo. Vemos los ejemplos, lo hemos dicho en la mesa anterior, de Chile, Colombia, cómo mueren niños en la guaira colombiana, por decir un lugar, porque en muchos sitios, las profundas desigualdades sociales, y países que no tienen bloqueo, países que tienen incluso recursos naturales, recursos económicos, la desprotección, la exclusión social, la desprotección infantil, la mendicidad, todas las calamidades sociales ingerentes al sistema capitalista, y sobre todo en la vertiente neoliberal. Y entonces Cuba, que tiene una economía planificada, como dice, los pocos recursos que tiene, a pesar de ese bloqueo, lo distribuye, socializa de forma equitativa para que la población cubana en su conjunto tenga la dignidad y tenga acceso a los servicios sociales fundamentales, que son utopía hoy en muchos países, que tienen el cartel de democrático dado por el Departamento de Estado, y vemos que el resultado de todo ese esfuerzo, de toda esa resistencia, de esa lucha, es ese dato que tú acabas de dar, que pretende silenciar los medios, pero hay un medio de comunicación televisivo que es capaz de sacar esas verdades para que los pueblos no sigan engañados, que es Telesur. Y es lo que pretende el occidente, el imperialismo, silenciar esto. Esto debiera ser una noticia en la prensa, no la veremos. Es decir, una noticia, pero es la verdad, como un país bloqueado, agredido, es capaz de lograr esos avances, situarse en ese nivel, por encima de países, siempre hablan de los países nórdicos, el sistema, y son países que tienen recursos, y son países que no están bloqueados, y son países que han sido colonizadores. Entonces, de verdad, hay que decir que el modelo ese que se ha dado al pueblo cubano, me incluyo yo también, es el válido, y hay que defender y agradecer también la solidaridad de otros pueblos para ese modelo. Y lo mismo con el caso de Venezuela, luchando ahora a su partido contra un ataque y una guerra brutal de ese mismo imperio, que es lo que sencillamente ni le interesa democracia ni derecho humano. Lo que le preocupa es la pérdida de su dominio geopolítico, regional y a nivel global.